Pues aquí está hermanos el video de Vatican News, la fuente oficial del Vaticano en la Basílica de San Pedro en procesión con este ídolo demoníaco, la diosa tierra, la Pachamama, Francisco presente, los cardenales presentes, los obispos presentes con la cruz por delante pero la Pachamama atrás. Esto es evidencia de los planes que quieren hacer, que quieren que en la mente de los católicos y del mundo nos demos cuenta que la diosa tierra es un ídolo y ahora introducir los pecados ecológicos en el catecismo de la iglesia. ¿Para qué? Para hacer caer en apostasía a toda la iglesia al confesar que se está pecando contra la creación, contra esta diosa tierra. Las imágenes no se pueden negar, cardenales en apostasía cargando un dios pagano y adelante Francisco. Como pueden ver en el video durante todos los trabajos del sínodo estuvo la diosa pagana. Con este corazón pastoral, con ojos de discípulos y misioneros.